Si quieres esta Navidad entregar un regalo para toda la vida, CENCO, Centro de Formación Técnica, los invita a su año académico 2013 con las carreras técnicas en Técnico en Administración de Empresas Técnico en Análisis de Sistemas Técnico en Programación Técnico en Enfermería Técnico en Arsenalería Quirúrgica Técnico en Prevención de Riesgos Técnico en Minas Técnico en Control Industrial Matrículas a partir del 3 de diciembre de lunes a viernes desde las 9 hasta las 20 horas Aranceles Preferenciales CENCO cuenta con amplias y cómodas salas de clase Laboratorios de Computación, de Arsenalería Quirúrgica y Enfermería Centro de Formación Técnica CENCO